...y contundentes... La cuenta pública contó con la presencia de altas autoridades de la región, legislativas, judiciales, eclesiásticas de las Fuerzas Armadas y de Orden, invitados especiales y la comunidad. Entre las autoridades presentes estuvo el alcalde Jorge Soria Quiroga, quien valoró el trabajo realizado por la Policía de Investigaciones en estos 81 años, más aún en el contexto de los terremotos que sacudieron a nuestra región y ciudad el 1 y 2 de abril pasado. El terremoto significó conocernos mejor. La PDI nunca dejó el campamento de donde se manejaba en el estadio. Toda la faena de reconstrucción, PDI estuvo siempre atenta a que no hubieran desmanes, siempre atenta, estábamos al lado de ella y estaba siempre escuchando lo que nuestra gente estaba trabajando en terreno y ella salía al apoyo de cualquier dato que llegaba de algún mal hulo. Yo diría que este terremoto tuvo una característica que normalmente no se ve, siempre hay desmanes, robos. Aquí los robos no hubieron, los desmanes tampoco. Como digo, una PDI comprometida con la ciudad, comprometida con nosotros, cobo a cobo, para tener la tranquilidad de todo nuestro pueblo. Por eso estoy aquí. Estoy aquí para saludarla, para apoyarla en su momento, que tienen un año más de vida. Indicó que hay muchas acciones que se harán con las policías de Carabinero y PDI por la seguridad de la ciudadanía y la lucha contra el flagelo de la droga. Nosotros estamos trayendo vehículos especiales que van a estar rondando las 24 horas. Somos la seña. Estamos pidiendo 150 cámaras para que estén en toda la población. Y esas cámaras nos permiten controlar la ciudad entera las 24 horas al día. Y todo ello se lo entregamos a Carabineros de Chile y a la PDI. O sea, nosotros somos el apoyo, el sostén de los ojos de cuidar que nuestra ciudad sea una ciudad ordenada. Por su parte, el jefe de la primera región policial de Tarbacá, prefecto e inspector Darío Ortega Moreno, sobre la cuenta pública, destacó. Tenemos la gran cantidad de proyectos pendientes. Seguir trabajando mancomunadamente con la comunidad en procura de brindar mayor seguridad. Tenemos el apoyo de las autoridades. Tenemos la pronta construcción, inicio de obras de un nuevo edificio para la policía de investigaciones que va a albergar a más funcionarios. Por lo tanto, vamos a poder tener mayor presencia y por lo mismo, vamos a poder brindar mayor seguridad. Sobre la labor realizada en conjunto con la municipalidad, gobierno regional y todas las fuerzas vivas de la ciudad, el prefecto e inspector Ortega Moreno señaló. Fue un trabajo con mucho esfuerzo de parte de los funcionarios quienes se presentaron en el cuartel a los 10 minutos de ocurrido el terremoto. Pusimos todas nuestras capacidades de disposición de la ciudadanía. Pusimos todas nuestras capacidades para resguardar a la ciudadanía. Pusimos nuestras capacidades para ayudar a la ciudadanía porque ese es nuestro objetivo, trabajar para, por y con la ciudadanía. La Fiscalía de Iquique realizó un reconocimiento al jefe de la Prefectura Provincial de Iquique, prefecto Julio Gordon del Pino, y en la Brigada Antenarcótico de Iquique, representada por su jefe, su prefecto, Pablo Contreras Cortés. La Policía Civil, en el marco de tan solemne ceremonia, otorgó el estímulo a acción comunitaria y en esta región el estímulo fue para la Brigada de Investigación Criminal de Acto Hospicio. En la ocasión, el alcalde de la comuna de Acto Hospicio, Ramón Galleguillos, hizo entrega de un presente a la brigada. Recibieron con decoraciones funcionarios con 20 años servicios, sector administrativo María Verónica Lomeña, del escalafón de oficiales, subcomisarios Javier Valenzuela, Ronin Salgado, Javier Mardones, Víctor Navarro y Héctor Farías. Por 30 años de servicio, escalafón planta, de apoyo general Patricia Regasibla, y la planta de oficiales, el prefecto Julio Gordon del Pino. La ceremonia concluyó con la entonación del himno del detective. Gracias. La ceremonia concluyó con la prefecto Julio Gordon del Pino.